Agradecer la oportunidad que nos brinda el importante cronista deportivo Enrique Rojas al concedernos una entrevista en exclusiva para Quisqueya Informativa a quienes habla Marcos Sánchez. Rojas figura súper importante dentro de la crónica deportiva y en aspectos directos del béisbol, quizás la más relevante de República Dominicana que es querida, admirada y venerada, estará con nosotros respondiéndonos una serie de interrogantes para conocer mejor su pensar dentro de su excelente y exitosa profesión. Cuéntenos Enrique, ¿cómo llega usted a ESPN? Yo llegué a ESPN indirectamente como columnista de ESPN Deportes.com porque cuando ese sitio nació alrededor del 2001, yo fui contactado por uno de sus principales editores, quien fue compañero mío en Asociare Press, el puertorriqueño Javier Maimí y me dijo que quería que le escribiera una columna semanal. Y comencé ese ejercicio desde República Dominicana cuando nació el sitio. Yo no me aventuré a irme a Estados Unidos hasta el 2005 y comencé ya a hacerle más trabajos a ESPN, razón por la cual la empresa me contrata como exclusivo a partir de enero del 2006. Básicamente esa es la historia, columnista de ESPN Deportes cuando comenzó en República Dominicana, cuando me mudé a Estados Unidos, duré seis meses como colaborador del sitio y luego fui contratado por la empresa tiempo completo hasta el día de hoy. Yo comencé oficialmente entonces en enero del 2006, aunque había sido un escritor, columnas que me pagaban por columna, por escrito, desde el 2001-2002. Aunque usted nos comentó que no lo siente así, pero nos vemos invitados a preguntarle directamente ¿Qué siente usted ser una figura estelar dentro de la crónica deportiva internacional siendo de origen caribeño? Bueno, lo primero es que yo no creo que sea una figura estelar. Los periodistas tenemos una meta y es tratar de mantenernos al margen de las noticias que cubrimos. Sin embargo, uno no puede evitar que en esta era digamos que mucha gente conozca tu nombre. Yo me considero así, que muchos conocen mi nombre por tanto tiempo involucrado en este trabajo porque yo desde 1994 he sido o corresponsal de Asociare Press AP en República Dominicana o empleado de ESPN desde el 94. Eso quiere decir que yo he tenido una plataforma muy amplia Como reportero de AP a mí me publicaban todos los periódicos del mundo que tuvieran que ver con béisbol todos los de Estados Unidos, todos los de América Latina y luego pasé a ESPN, la cadena de deportes más grande del mundo por lo tanto, yo lo que creo es que más que ser una figura importante o destacada yo lo que he tenido mucha suerte de estar en una gran plataforma Actualmente, Major League Baseball está en constante evolución Preguntamos, ¿el béisbol de grandes ligas de Estados Unidos se proyecta más como un espectáculo deportivo o es netamente una disciplina tal cual? El béisbol, como cualquier deporte, es un contenido En esta era donde la televisión tradicional, la radio tradicional, la forma en que los medios tradicionales servían el contenido ha cambiado El contenido ha pasado a tener más peso que nunca Y las ligas deportivas dan la mayor cantidad de contenido posible de televisión en vivo Y grandes ligas, en el caso de la liga que me atañe a mí Tiene la mayor cantidad de partidos de cualquier liga profesional, de cualquier deporte del planeta Tierra cada año Por lo tanto, tiene la mayor cantidad de contenido Hay que pensar que es un deporte, hay que pensar que es una competencia, hay que pensar que es un producto Y un producto que tú quieres vender en el estadio, vender por radio, vender por internet, vender por televisión Tiene que adecuar el producto al consumidor Por lo tanto, ya no hay nada que sea solo deporte, solo espectáculo, solo diversión, solo competencia, solo honor No, todo está metido en un solo paquete Porque al fin y al cabo, las ligas sobreviven de cómo puedan llevar el producto al público Y de cómo los que transmiten el evento paguen para que se pueda mantener el producto Así que el béisbol de grandes ligas es Una tremenda Un tremendo evento, un tremendo espectáculo De uno de los mejores deportes, si no el mejor deporte de todo el mundo Enrique, desde su perspectiva, ¿cómo luce la tendencia actual de potenciales nuevos ingresos a Major League Baseball? De talentos oriundos de la República Dominicana La mina dorada en el extranjero para grandes ligas El último reporte de la oficina del comisionado cuando arrancó la temporada del 2022 Indica que hay 275 extranjeros inscritos en los rosters del opening day Eso solamente menciona a los nacidos fuera de Estados Unidos Eso no menciona a dominicanos, por ejemplo, como Manny Machado O Alex Rodríguez, o a mexicanos como Adrián el Titán González Personas que se identifican con el país de sus padres pero que nacieron en Estados Unidos Por lo tanto, el número es más alto El 28,2% de acuerdo a ese cálculo es extranjero en grandes ligas Digamos que si incluimos a los latinos nacidos en Estados Unidos Eso podría estar rondando el 30% Y República Dominicana tiene el 12% de toda la industria Y el 36% de todos los extranjeros que juegan en grandes ligas Eso no va a terminar porque República Dominicana sigue preparando peloteros Ahí sigue habiendo una urgencia de tratar de salir de la pobreza A través de los medios existentes Y mientras tengamos esa combinación de país caribeño, amante a un deporte, necesidad económica Vamos a seguir produciendo peloteros sin importar el sistema que se utilice para firmar a esos jugadores En el contexto de la pregunta anterior Es una realidad que desde cualquier país Las familias cimentan sus esperanzas económicas en potenciales prospectos A ser estos firmados por Major League Baseball ¿Qué consejo emitiría usted al potencial firmante, verdad? Una vez traducido en pesos dominicanos Se traduce nuestra moneda en millones de pesos Bueno, uno quisiera tratar de pasarle la experiencia que uno tiene Por fracasos que uno ha tenido a otros más jóvenes Básicamente, un niño que firma un contrato sin importar el monto Su familia debería velar Primero, tener una buena familia preocupada por el futuro del niño Sabiendo que un bono por firma no es una garantía de éxito en el béisbol Por lo tanto, ese primer dinero habría que cuidarlo Haciéndose la idea de que podría fracasar pronto Y necesitar ese dinero para el resto de su vida Yo sé que no es fácil enfrentarlo de esa manera Especialmente cuando el niño viene de una familia pobre Con muchísimas necesidades y muchísimas deudas Pero, como dice John Calipari A todos mis alumnos Yo les recomendaría que guarden el primer millón Y si un bono de un muchachito Por más pobre que sea el bono Deja millones de pesos cuando se cambia Yo les recomendaría guardar el primer millón de pesos Y ponerlo a plazo fijo en un banco Esa es mi recomendación Parece difícil hacerlo Pero esa es mi recomendación Ya luego se van cambiando El resguardo, el ahorro E incluso la perspectiva Dependiendo de cómo vaya la carrera Pero acabando de firmar El primer millón que lo ponga a plazo fijo en un banco Y que resuelvan los problemas existentes con el resto del dinero El mayor anhelo de un jugador profesional de béisbol Evidentemente, Enrique Es ganar una serie mundial Y al momento de su retiro Ser ponderado a que este ingrese Al famoso National Baseball Hall of Fame and Museum Entiéndase el salón de la fama nacional de béisbol Que también funciona como un museo ¿Por qué históricamente el número de latinos Se percibe como que es pírrico en Cooperstown? No, es falso El 2% de todos los peloteros que han jugado en grandes ligas Son los que han llegado a Cooperstown El número en Cooperstown es bajo de americanos De asiáticos, de latinos, de afroamericanos Por supuesto, como más blancos norteamericanos Han jugado en grandes ligas Hay más de ellos en el salón de la fama Hay que recordar Que hasta 1947 Cuando Jackie Robinson rompió la barrera racial No habían ni latinos negros Ni afroamericanos en grandes ligas Por lo tanto Era el 100% de piel blanca Los que entraban a Cooperstown Es una explicación Lógica Aquí no hay nada que tenga que ver con racismo Entonces, cuando se abrieron las puertas Comenzaron en un proceso normal de inicio A primero establecerse Y luego aparecer grandes estrellas Para poder competir De tú a tú Blancos, negros, latinos Por los puestos a Cooperstown Pero el asunto del número Es porque Cooperstown Se inauguró en 1936 La primera ceremonia Fue en el 39 Y no fue hasta 10 años después Que jugó El primer afroamericano en grandes ligas Por lo tanto El salón de la fama Quizás hasta los 60 o 70 No comenzó a contemplar afroamericanos Y tampoco a latinoamericanos Es una cosa Simple Muy bien, perfecto ¿Cómo ve Enrique Rojas La narración deportiva actual Respecto al béisbol Acá en República Dominicana? Bueno, la narración Si hablamos de béisbol En República Dominicana Sigue la tendencia Del resto del mundo Porque no escapamos No somos un ente independiente ¿Y cuál es la tendencia Del mundo? Del béisbol o cualquier otro deporte Que se están combinando Muchas cosas Incluyendo Lo que podría Aportar El feedback De los Ollentes A las redes sociales Entonces A veces confundimos Una cosa con otra Y creemos Que Porque el público Nos esté Retroalimentando En redes sociales Debemos comportarnos Como el público Pero eso no es algo Exclusivo de República Dominicana Es un asunto mundial Yo creo que En algún momento Bajará La marea Y seguiremos Haciendo El gran trabajo Que ha hecho La narración Dominicana Históricamente En el béisbol Es una de las Más preparadas Del mundo Es una de las Más Profesionales Del mundo Y no tengo La menor duda De que pasaremos Esta pequeña crisis De identidad Que tiene La narración A nivel mundial No en República Dominicana Es un dato Factual Que usted ha vivido Grandes momentos Dentro de su carrera Como reportero deportivo ¿Existe algún capítulo Memorable De su carrera Que desee Compartirnos? Bueno yo he sido Parte de muchos Momentos Ya sea como reportero De agencia Ya sea como escritor De ESPN Ya sea como Narrador Yo no creo Que algo Me haya impactado Más Que cuando Tuve que cubrir El intento De asesinato Contra David Ortiz Porque Estamos hablando Ya de algo Diferente Resulta que En la mayoría De historias Que cubrimos Los tronistas Deportivos Son historias Alegres Son historias Felices Son historias De hazañas Yo he estado Cuando Albert Pujol Dio su honrón 500 Y dio el 501 Ahí mismo Yo he estado En el hit 3000 De Adrián Beltré Yo he estado En series mundiales En los clásicos mundiales En series del Caribe Pero Cuando tu cubres Un evento Donde alguien Al que tu conoces Ha seguido Tiene una empatía Está Luchando Por su vida Es algo Muy diferente Y yo tenía Otros eventos Anteriormente Pero a partir De lo que le pasó A David Ortiz Y yo tener que estar En una clínica Transmitiendo Sobre que Uno de los mejores Jugadores dominicanos De la historia Estaba batallando Por su vida Me cambió La perspectiva De lo que realmente Es impactante Y lo que no Con un bagaje Tan amplio ¿Verdad? En una carrera Tan exquisita Y si se quiere Muy exitosa Pues Sus admiradores Quisieran saber Si está en agenda Algún proyecto literario Y o audiovisual De su autoría Respecto A su experiencia Dentro ¿Verdad? De su vivencia Como narrador deportivo Bueno yo sigo teniendo Muchísimos proyectos A veces Uno quisiera Hacer muchas cosas Sin embargo Entre el tiempo Que tengo Y La libertad Que tengo Porque recuerden Yo firmo un contrato Para ESPN Que se vence Cada cierto tiempo Y ese contrato Es muy extenso Y tiene muchas Muchos beneficios Pero también Tiene limitaciones Sobre las cosas Independientes Que yo puedo hacer Por lo tanto Hay muchos proyectos Que yo tengo Que quizás Más adelante En mi vida Cuando sea Más Más libre O cuando Logre Incluir En un nuevo Contrato Si es que sigo Con ESPN O con quien sea Que siga Yo incluiría Eso para poder Hacerlo Pero si Me ha pasado Por la cabeza Escribir un libro Me ha pasado Por la cabeza Hacer una novela Me ha pasado Por la cabeza Escribir un guion Tengo muchísimos Proyectos Que tienen que ver Con ayudar A jóvenes Ya sea De la comunicación En otras áreas Pero Todos esos proyectos Repito Algunos Los he hecho Otros se han quedado Engavetados Por la dinámica De la vida Que vivo Como es un hecho Verdad En nuestro país Hay mucha gente Que le fascina Que le provoca Que le causa Pasión Sensación El tema del béisbol A veces Un poco Exagerado ¿Qué mensaje Le envía usted A los aspirantes Criollos De ingresar Alguna vez Como narrador A alguna gran cadena De medios De comunicación? El mensaje El consejo Que yo le doy A cualquiera No solamente Para ingresar A una cadena Para ingresar A un periódico local De su provincia De su pueblo De Santo Domingo De fuera de Santo Domingo Respete su carrera Prepárese No viole Las Las reglas básicas De esta profesión Sea creíble Proteja su Su credibilidad Proteja Su reputación Los periodistas No tenemos más nada Que no sea Nuestra credibilidad Y nuestra reputación Y eso es lo más valioso Incluso si usted Entró a esta carrera Ya con millones de pesos De dólares De euros Guardados En un banco Una cosa no tiene que ver Con la otra Como periodista Como comunicador Lo más valioso Que tenemos Es la reputación Y la credibilidad Nunca empeñe eso Nunca arriesgue eso Revise sus fuentes Antes de decir algo Antes de publicar algo Revise más de una Fuente Hable con más de una persona Sea meticuloso No No sea ligero Porque así mismo Evaluarán su reputación Si usted Si usted funciona A la ligera Esa será su reputación Si usted tiene Un proceso Antes de publicar Antes de informar Antes de decir algo Así mismo Será su reputación Y su credibilidad Algo que llama la atención A cualquier persona Cuando se dirige A un sitio Es el atractivo Que brinde Dicho lugar Porque Si se está pagando Por entretención Definitivamente La gente Quiere sentirse cómoda Y algo Que le llame Que le motive En el caso De nuestro país Que mejora Entiende usted Debe implementarse O que mejoras Deben implementarse Para generar Mayor atractivo Ante los entusiastas De este deporte Una vez Asistan A las instalaciones Yo creo que República Dominicana Tiene una tarea pendiente Y es haberse quedado Atrás En la estructura física Del béisbol Tenemos una tremenda Industria Que produce un gran dinero Que produce mucha fama Que genera Mucha atención Sin embargo Eso contrasta Con las pobres instalaciones Que tenemos en el país Dedicadas al béisbol Hecha por los dominicanos Porque Tenemos un tremendo parque De academias De lujo Pero que son construidas Por los equipos De grandes ligas Para desarrollar A sus jugadores Que no tiene nada que ver Para usarlo En montar eventos Y en Tener público ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos una tarea pendiente Con eso Debemos ser más serios Debemos ser más responsables Debemos tener más vergüenza El no tener estadios adecuados En República Dominicana Ni siquiera Uno que sea un ejemplo En América Latina completa Es una vergüenza Es una tremenda desvergüenza Y una falta De 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 amor Por nosotros mismos Similar a la cara oculta De la luna Por así decirlo En el béisbol organizado Muchas figuras populares Respetadas Taquilleras Y productivas Se ven salpicadas Por Ver sus nombres Vinculados Al lado Negativo Del béisbol El uso De esteroides ¿Qué opinión Le merece a usted Esta Realidad? Sobre el tema De los esteroides Está claro Que además De ser un problema Médico Es un problema Sociológico Es un problema Cultural En nuestro país En nuestro país Promovemos demasiado La trampa Nosotros mismos La promovemos Entre nuestros hijos La promovemos Entre nuestros vecinos Aplaudimos Al que hace trampa Aplaudimos Al que vende drogas Aplaudimos Al que se roba La luz Aplaudimos Al que saquea El Estado Y esas son Las consecuencias De tener Una cultura Del engaño Del robo De la trampa Y Si usar esteroides Nos facilita La vida Para conseguir Un contrato Yo dudo Que por más Discursos Que hagamos Eso vaya A cambiar Es parte De la cultura Misma Nosotros debemos Cambiar esa cultura Pero no solamente Para que nuestros Peloteros Dejen de usar Esteroides Sino Para que nuestros Niños Dejen de meter La pelota Del vecinito Para la casa Para que el papá Deje de Cogerse las cosas Que ve en la calle Porque supuestamente Lo que está en la calle No es de nadie Es una cultura General Que se traslada Al béisbol Y se traslada A otras áreas De la vida Y que es lamentable Por supuesto Muy lamentable Porque empaña En parte Todo el gran nombre Que tiene La industria Del béisbol De República Dominicana Finalmente Queremos agradecer El gesto De haber sacado Un tiempo importante De su mega Apretada agenda Enrique Rojas Para concedernos Esta entrevista Y así La gente Que le sigue a usted Y le admira Conocer un poco más Sobre su parecer Y su persona Que es tan querida Y respetada acá En nuestra República Dominicana Pero no podemos Retirarnos Sin antes ¿Verdad? Preguntarle ¿Tiene usted Un equipo Y jugador Favorito Tanto en República Dominicana Como en los Estados Unidos? Y con eso Terminamos Por supuesto Como un ser humano Común y corriente Normal Primero fui niño Fanático Luego estudié Luego hice una carrera Y luego me dediqué A esto Profesionalmente Por lo tanto Los que no somos Traído De un laboratorio Para esta carrera Cubrimos Hicimos Esa ruta Primero niños Fanáticos Y luego Profesionales Siempre he seguido A los Dodgers De Los Ángeles En Grandes Ligas A los Tigres De Licea En República Dominicana Mis jugadores Favoritos En Estados Unidos Jackie Robinson No solamente Rompió la barrera racial Sino la manera En que lo hizo Su dignidad Su porte Su logro histórico Y Bay Roof El gran Yankee El papá De los peloteros En República Dominicana Siempre he admirado A Don Felipe Rojas Alone Por lo que fue Como jugador Como coach Como manager Como hombre de béisbol Su sabiduría Su porte Su integridad Todo Y en el terreno Te sorprendería Pero mi jugador favorito Era J.R. González José Rafael González Centerfield Grande Alto Fuerte Rápido De Los Dodgers Y Del Licea No llegó a conseguir Los logros Y las metas Que se Suponía Tenía su talento Pero Ha sido Mi jugador favorito Uno de los jugadores Que yo más He seguido Antes de ser Un Profesional De la comunicación Muchísimas gracias Marco Sánchez Gracias A Quisqueya Informativa Y espero Haber Llenado las expectativas Con las respuestas A sus preguntas Agradecido enormemente De esta valiosa oportunidad Que nos brindas Enrique Rojas Una figura querida Respetada Y venerada En la República Dominicana Muy responsable Y profesional Dentro de la crónica deportiva En el aspecto Del béisbol Reportó para todos ustedes Marco Sánchez En especial Para Quisqueya Informativa Quisqueya Quisqueya Informativa Punto El portal Dominicano Informativo Más actualizado En el acontecer Nacional E internacional Además Contamos con Sistema de transmisión De eventos En vivo Quisqueya Informativa Punto Do Contáctenos A través De nuestras Redes Sociales Y nuestro Correo Electrónico Quisqueya Informativa Punto Do Arroba Gmail Punto Com La historia Detrás De la noticia De la noticia